muy buenas noches esto es el polideportivo de los días martes rapidito nos vamos porque hay muchísimo material comenzamos con el federal b de fútbol y el partido del domingo fecha número 8 que jugaron defensores de salto y belgrano de san nicolás aquí en el estadio esteban chiari con estas alineaciones el local pablo gizzi franco fabergiotti maximiliano lópez ignacio talavera guillermo narviloni guido montero alejo falgar y nicolás escarpito esequil hazaña lucas de francesco nicolás ioco el técnico claudio espontón belgrano de san nicolás que ganó 1 a 0 con jordan echemendi emmanuel doblores david sadauka iván heisman esequil taborda guido reinoso roque contigiani martín sena mauricio filioli sabelino cardoso y sebastián guirza el técnico rogelio nerdoni muy bien estos son los momentos de calentamiento previos al inicio del encuentro 6 de la tarde comenzó el encuentro a la formación que agregamos los cambios defensores sebastián naya corrido montero ahí está la terna arbitral gustavo niss ricardo coronel y alan carbonell de zárate sebastián naya corrido montero decía rodrigo naya por alejo falgar y claudio alessandro por guillermo narviloni en belgrano de san nicolás que ahí está en la cancha los cambios mauro faeti por emanuel doblores johan figuerero por nicolás filiol gonzalo movio por isabelino cardoso en el banco de suplentes quedaron en defensores lucas huyua gastón secoli ya ya georgetti y gonzalo paibel en belgrano quedaron bonetti berges salinas y merelo en el banco choque de loros contra el puntero de la región pampeana norte zona b de este campeonato federal b de fútbol ya vamos a ir al inicio de lo más importante cámara de walter bastari el domingo el trabajo periodístico de adrián ricardo belucia se viene el saludo per play para de inmediato dar inicio al encuentro un federal b que en ambas zonas ya van a ver luego el resumen y las tablas con las placas en pantalla federal b decía que en las dos zonas hay un par de equipos que se han escapado del resto lo demás muy peleado primeras acciones del encuentro cuando caía la tarde del domingo aquí en el estadio carlos alberto testa del club defensores intentando salir al loro por derecha pelotazo largo balón que va para el área recupera el oro pero la pelota era muy dividida se veía de entrada que costaba mucho llegar a los arcos el intento de defensores siempre ante un equipo bien parado bien ordenado que no regala nada y generalmente espera el error de sus rivales la primera aproximación va a aparecer cerca de los 10 minutos para que ustedes se den cuenta narviloni por izquierda tocando adentro así más o menos fue en líneas generales el trámite de todo el partido saliendo en contra la gente de belgrano presión alta del loro mucho manejo de pelota pero no se encontraban los caminos de la profundidad como se puede apreciar claramente ahora intenta por derecha de nuevo por momento alguna imprecisión por momento se recupera el buen manejo de pelota arranque hacia el fondo centro pasado ahí les decía la falta de precisión defensores de nuevo centro de Fabergiotti el cabezazo de Lucas de Francesco que se va por allá arriba del travesaño el que llega ahora es belgrano con este tiro libre devolución defensiva recuperación en lateral saque de manos para la visita que hace todo con tranquilidad está el intento por derecha centro atrás la llegada de guirza que le pega alto guirza uno de los delanteros de punta del equipo nicolénio hay tres equipos que representan a la liga nicolénia mala entrega en mitad de cancha guirza que llegaba otra vez a posición de remate a gol la gran tapada justo de talavera vino el córner no pudo despejar la defensa la pelota queda en el borde del área de nuevo a la izquierda llegada al fondo centro Gizzi que no llegaba y después alcanza a tapar abajo aunque le cometen infracción al arquero saltense ya estamos por la media hora marcador en blanco poco pasaba en el partido en cuanto a situaciones claro está de peligro frente a los arcos ahí viene queriendo salir Belgrano pero anticipó bien defensores esta vez Guido Montero disparo bajo débil el arquero Chemendi que se queda con la pelota 40 minutos defensores que la tiene pero no hay profundidad no aparecen esas puñaladas al corazón del área ahí está saliendo Belgrano recupera defensores siempre por lo menos en algunos instantes del partido la gente se ponía muy nerviosa por tanta falta de ofensiva allá hay una llegada de Belgrano que termina en córner vamos acercándonos al final del primer tiempo tiro de esquina para la visita salida en corto centro a las manos de Gigi rápida contra del loro ya estamos prácticamente sobre tiempo cumplido de la primera etapa ahí va defensores de nuevo pobrísimo el primer tiempo los barqueros casi casi poco menos que espectadores defensores que sale para un lado para el otro buscando por donde penetrar pero no encontró nunca los caminos ahí abrió bien la cancha llegada al fondo por derecha el enganche el centro el cabezazo de Francesco y el despeje de la defensa de Belgrano otra vez defensores pelota al área esta era buena contra el loro arquero respondió Belgrano ahí trata de perforar por punta derecha Isabelino Cardoso pero recuperó defensores y va a ser la última contra del primer tiempo ahí va el loro sigue Montero creo que se apuró tenía opción de pase a la derecha o a la izquierda se apuró Guido Montero eligió patear al arco apurado fue la última del primer tiempo en donde si Montero elegía bien la opción de pase esa última jugada pudo haber terminado en otra cosa y así terminó el primer tiempo había entrado les decíamos Mauro Faeti por Emanuel Doblores y los dolores se los dio este Faeti ni bien comenzó la etapa complementaria ya caía la noche las luces encendidas viene Belgrano pierde increíblemente el balón defensores ahí hay un tiro libre por el corredor izquierdo el balón que llega a la punta centro bajo carambol y gol una serie de rebotes defensivos ahí nadie la pudo despejar en el área chica le quedó a Mauro Faeti y de media vuelta facturó para poner la cosa 1 a 0 en este tipo de torneos cuando hay mucha paridad este tipo de errores de jugadas rebotadas de jugadas casuales que siempre terminan en poder del contrario generalmente son goles cuando había una notable mayoría numérica de jugadores del loro ahí en esa zona defensiva dos minutos del segundo tiempo Mauro Faeti el autor de la conquista la vemos de nuevo nadie pudo despejar realmente ya estamos prácticamente con la nochecita de entrada defensores va a tratar de quemar cartuchos pero seguía sin idea sin aparecer la claridad necesaria para perforar como en algunos otros encuentros si mantiene la filosofía de tenencia de pelota pero también por momentos era impreciso como en esta oportunidad allá estamos del otro lado de la cancha atacaba Belgrano intenta responder defensores nada pasó hasta la media hora prácticamente aburridísimo el partido seguía defendiéndose Belgrano aferrado al 1 a 0 y defensores era impotencia centro al área el arquero que cachetea la pelota que vuelve al área centro arriba y el 1 Jordan Echemendi en dos tiempos que se queda con la pelota ya estamos los 10 minutos finales estaba Claudio Alessandro en la cancha parecía como que lo comían los nervios a los jugadores en la cancha y a los hinchas afuera en la tribuna ahí trata de encontrar una combinación coherente de defensores pero no hay claros no hay huecos ahora si viene bien zurdazo de Claudio Alessandro y el arquero Echemendi al córner fallaba el arquero increíble nadie la pudo conectar la pelota que volvía al área y ahora atención que sale la contra del equipo visitante mano a mano con Gizi este es Figueredo y Pablito que evita el segundo gol acá hay tiro libre la última prácticamente que vamos a anotar del partido pelotazo a cualquier parte la devuelve Gizi para arriba el árbitro Gustavo Nis que ya está relojeando el cronómetro pierde defensores 1 a 0 no creó opciones como se pudo ver haciendo ese disparo de media distancia de Claudio Alessandro que exigió la volada del arquero una picardía esta oportunidad que ha dejado pasar el equipo loro de barrio central no fue más Belgrano pero se defendió sin errores y aprovechó aquella distracción en defensa del inicio del segundo tiempo la última esta era para De Francesco en línea marca posición adelantada aunque bastante dudosa a ver si con la cámara lejana de Walter va a estar y podemos verlo ahí está yo creo que estaba en una misma línea igualmente no estaba en total dominio de la pelota Lucas de Francesco pero lo reclamó todo defensores fue dudosa la jugada ya estamos en tiempo de descuento recupera defensores no le salió una combinación en ataque perió mucho luchó mucho tuvo la pelota pero no generó nada los generadores no aparecieron centro donde no había nadie los de San Nicolás hacen la justa a esta altura del partido y la revientan y la tiran a cualquier lado doble cabezazo en el área defensores que se caían el arquero que salía y dominaba el balón vamos terminando este partido en donde Belgrano de San Nicolás el líder del campeonato lo gana porque aprovechó esa pelota que tuvo en el área chica entre arquero y varios defensores del loro o en la línea del área chica final una pena ganó el puntero dipalma motos única supursal en salto mitre esquina arenales el mejor precio en 110 y mejoramos cualquier presupuesto comprobable en contado efectivo comunicate al 444200 aviso importante para quienes están pagando cuotas las mismas deberán abonarlas en esta sucursal para que tenga validez 444200 Aca Salud la opción inteligente en medicina prepaga Gaspari Testa Automotores la mejor opción para la compra y venta de tu vehículo cero kilómetros usados en excelente estado y la mejor financiación del mercado no dudes en consultar nuestros representantes te asesorarán pensando en tus posibilidades Gaspari Testa Autos Avenida Virginia G.M. Acceso a Ruta 32 Teléfono 02474 425299 La Perseverancia Seguros una compañía aseguradora en constante expansión proyectándose hacia el país con el corazón en tres arroyos pasado presente y futuro respaldando su seguridad La Perseverancia Seguros desde 1905 su compañía de confianza coach ¿Cu解厘 El Hospital Municipal es de todos y todos podemos contribuir para que cada día funcione mejor Por eso te pedimos que cada vez que concurras a atenderte presentes el carnet de tu obra social De lo contrario vas a estar pagando dos veces el mismo servicio Ya que los recursos del hospital son los que vos aportas a través de tus impuestos Declarando tu obra social estás ayudando a que mejoren los servicios de salud Y colaborando con aquellos vecinos que no tienen cobertura Acordate, al hospital también lo hacemos juntos Roticería y Fiambrería de Leandro Di Marco Todos los días, variedad de sabores y los domingos pastas En la esquina de Saavedra y Aristóbulo de Valle Leandro Di Marco Todo como hecho en casa 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 Carnicerías en la ternerita Primera calidad de cortes, precios y promociones incomparables Trabajamos para usted Venga y compruébelo en Buenos Aires, esquina Avellaneda O en Avenida España, esquina Alvear Carnicerías y la ternerita Informate con Salto en la noticia Dos ediciones en vivo De lunes a viernes a las doce y a las veinte horas Por Canal 6 El canal de Salto Bueno, como de costumbre, este es el bloque dedicado a los protagonistas Destinados a, de acuerdo a lo que vimos, analizar sus opiniones Mauro Fahetti, el goleador del partido El técnico ganador, Rogelio Nardoni El técnico perdedor, Claudio Espontón Y Nicolás Scarpito, también de nuestro representativo Mauro Fahetti Excelente victoria en Salto, ¿no? Sí, muy buena victoria Que nos permite Ir más arriba, alejarnos de los de abajo Si bien Barraca ganó Sigue a tres puntos de nuestro Pero nos permite alejarnos un poco de los demás, ¿no? Lo que significa el oportunismo en el fútbol Porque apenas ingresaste Tuviste una oportunidad y la mandaste a guardar Sí, la verdad que, bueno Un poco de suerte también Porque me quedó el rebote ahí, bueno Y vi el arco de frente y tuve que pegar Y por suerte, por suerte entró Y sirvieron para sumar los tres puntos, ¿no? Qué campaña en la del equipo, qué regularidad, ¿eh? No, muy regular Estamos muy bien en todos los aspectos Tanto defensivo, en medio campo, en ataque Y bueno, igualmente hay que trabajar Hay que seguir mejorando en muchas cosas Además el equipo, las oportunidades que tuvo Las supo aprovechar como esta Quedó una y al cerrar los 90 minutos Sí, una y tuvimos para, en el segundo tiempo Quizás para ampliar un poco más la diferencia Pero bueno, no se dio Y pudimos aguantarlo bien atrás Y nos llevamos los tres puntos para casa En una zona tan competitiva Han hecho una luz de ventaja Sí, sí Nos viene muy bien esta ventaja Para trabajar tranquilo en la semana Y para preparar los partidos Los dos partidos que no vienen Que son muy complicados El objetivo, por supuesto Es clasificar bien arriba Por la Copa Argentina, ¿no? Obviamente, obviamente Clasificar lo más arriba posible Tratar de sacar la mayor cantidad De puntos posibles Para apuntar a piliar arriba, ¿no? ¿Dónde están las bases de este equipo Para hoy ser el puntero? No, el grupo Es fundamental el grupo Uno que llegó el primer día Lo trataron como uno más Y la base de este equipo Sin duda Es el grupo Tanto humano El cuerpo técnico Los jugadores Los utileros Los dirigentes Todo Muchísimas gracias No, gracias a ustedes Rogelio Nardoni Usted la conoce muy bien A la cancha de defensores Hoy se llevan un triunfo bárbaro Sí, sin duda Sabíamos que iba a ser muy difícil Este es siempre un rival muy duro Aquí de local defensores Es un muy buen equipo Y sí, sí Es un triunfo muy valioso Muy importante Rogelio El equipo supo aguantar al rival Y además Cuando tuvo una La aprovechó, ¿no? Sí La verdad que En los últimos 25 minutos El defensorio nos metió En nuestro campo No podíamos salir No podíamos tener la pelota De contra tuvimos algunas situaciones Pero Nos obligaron A meternos atrás A defendernos A cuidar La La situación A cuidar ese gol Que pudimos concretar Pero, bueno Es muy importante para nosotros Porque nos permite seguir En la zona de arriba Y ir partido tras partido Qué campaña En la del equipo, ¿no? Porque Lo decíamos Con Los jugadores En una zona tan competitiva Han hecho una luz de ventaja Sí La verdad que Este equipo Es muy solidario Un equipo que Se equilibra Es equilibrado Y, bueno La idea es También defenderse Con la pelota Hoy no lo pudimos hacer Porque el rival No nos permitió Pero Es muy valioso El hecho de haber Llevado tres puntos ¿Dónde se fundamenta El trabajo del equipo? ¿Por qué hay claves Dentro de esta gran campaña? No La clave está En que Hemos logrado Tener un equipo Con mucho equilibrio En donde Aprovechamos Las situaciones Que tenemos A veces se puede jugar bien A veces no tanto Y, bueno Es justamente eso ¿No? Tratar de poder Terminar todo Lo que se puede generar Y de esa manera Ir Ir sumando puntos Por supuesto Que para la institución El objetivo Estará Clasificar En los dos primeros puestos Sabiendo que Es muy importante Pensando en la Copa Argentina ¿No? Sí, sí Sin duda Que es muy importante Porque sería la primera vez Para la institución Y, bueno El objetivo es ese ¿No? Tratar de llegar Lo más arriba posible Jugadores experimentados Que hoy Volvieron a ser Muy importantes El caso de Sadau Con Tijiani Sí, sí Son jugadores Que conocen muy bien La categoría Están muy bien Acompañados Por algunos chicos Que es el primer año Que tienen En este federal Pero, bueno El despliegue Es muy importante De este equipo Se basa Ya te digo En ser solidario Y sin duda Que eso No está dando buenos frutos Muchísimas gracias No, gracias a ustedes Hasta siempre Claudio No, gracias a ustedes Pero después En todo el partido Y listo Nos ganaron el partido Hay que volver a remar Ahora A pensar en lo que viene Poner la cabeza fría Y pensar en Barraca ¿No? Sí, sí, sí La idea era Tratar de ganar hoy Para acercarnos a la punta Y después Y después venía el segundo Barraca Ahora viene Barraca Que está segundo Y tratar de Por lo menos Pelear por el segundo puesto Para Tratar de clasificar Entonces hay que apuntarle A Barraca Y bueno Ese será el objetivo Del domingo que viene Un rival complicado ¿No? Sí, todos los rivales Son complicados Pero se hace más complicado Cuando nosotros Nos jugamos bien Entonces Hoy creo que pasó eso Hoy no 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 hicimos nada Y bueno Cuando uno no hace nada Es difícil de ganar Claudio ¿Por qué Hubo tanta diferencia Con el equipo Que enfrentó A Esportivo Vardero Sobre todo En la actitud ¿No? Yo creo que No nos hicimos cargo Del partido Que hubo Muchos jugadores Bajos de su nivel Y cuando pasa eso Cuando hay muchos Bajos de su nivel No 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 se puede crear Superidea No hay No hay desequilibrio Y creo que nos pasó eso Y bueno Cuando Los jugadores juegan mal Es muy difícil ganar La zona está muy pareja Sacando La ventaja Que ha hecho Belgrano De San Nicolás Hay que mirar para abajo Y también mirar para arriba ¿No? Estás en la mitad Estamos en la mitad Y por eso El partido es con Barraca A tratar de ganarlo Y como es Y empezar a mirar Para arriba Y si no Hay veces que depende De los demás resultados Hay que mirar para abajo Así que Bueno Tenemos que cambiar Un poco Todo lo malo Que hicimos Este fin de semana Al domingo que viene Y Y tratar de De hacer un buen partido Y poder ganar Y seguir sumando Y tratar de De llegar al segundo puesto Que es La otra posibilidad De clasificación Porque yo creo que Belgrano con 18 puntos Se va a hacer difícil Alcanzar Muchísimas gracias No, gracias a usted Nicolás Escarpito Y vino el gol de ellos Un partido donde Ese gol fue determinante En el desarrollo Sí, sí Fue muy importante Porque para nosotros Tampoco el empate Nos venía mal Para seguir prendidos Ahí arriba Pero Pero bueno Lo intentamos Jugar por abajo Los pelotazos En el primer tiempo No aprovechamos mucho A Ioco Tenía un movimiento a favor Y no le tiramos Ningún pelotazo Como para Para hacer más profundidad Viste Pero Pero bueno Fijamos así Son de esas tardes Donde no sale nada Porque Si uno Toma como referencia Lo que pasó Con Esportivo Varadero Parecía otro equipo No sé si parece otro equipo Sí Que los partidos No son todos iguales Como Varadero Nos salieron mejor las cosas Y bueno Hoy intentamos jugar también Y algunas jugadas salían Otras no Y bueno Ellos aprovecharon Nuestro rol Y bueno Así fue que ganaron el partido Yo creo que era Que eran Ellos merecidos Para ganar Porque Creo que nosotros Tuvimos mala plota Que ellos Pero bueno Acá gana el que mete gol Así que En una zona Tan pareja Donde Belgrano de San Nicolás Ha establecido una diferencia Ahora hay que fijarse De nuevo Mirar para abajo Y mirar para arriba A ver si se puede salir De los últimos puestos ¿No? No, no Vale Hay que estar siempre despierto Y no hay que relajarse Yo Yo le tengo confianza A este grupo Que Que vamos a salir adelante No nos vamos a complicar Y vamos a clasificar De eso estoy seguro En lo que tiene que ver Con lo personal Claudio te dio la posibilidad De ser titular Y la estás aprovechando Sí, sí Contento Porque se me está dando Me está dando la oportunidad De jugar Y me siento cómodo Con la pelota Tratando de entregarla Siempre Siempre bien A un compañero Y Había que Tratar de bajarlo Sí Nosotros Venimos De local Nos hacemos siempre fuerte Que la verdad Siempre el equipo Que vienen A jugarnos acá Se nos meten atrás Porque saben Que somos muy fuertes De nosotros Era la posibilidad nuestra Para prendernos ahí arriba Pero bueno No se nos dio Así que ahora No hay que dormirse Hay que trabajar mucho Una semana Seguir mejorando Y bueno Esperar el partido que viene Que también va a ser muy difícil Muchísimas gracias Gracias a vos Querés un cero kilómetro Querés un usado Querés tener tu primer auto Visítanos Y te asesoraremos De la mejor manera Dante Automotores Rotonda de calle Buenos Aires Es el lugar Productos de limpieza Perfumería Y mucho más DistriLimp Mitra y Profesor Montes El lugar de la familia Visítanos Y descubrí un mundo diferente Metalúrgica Piras Estamos desde hace cuatro décadas Al servicio del señor transportista En Metalúrgica Piras Podés encontrar Llantas Elásticos Palieres Pernos Fundición Rodamientos Retenes Masas Cintas de freno Señor transportista Tenga en cuenta Que su unidad Queda en las simples instalaciones Con las que contamos Para su comodidad Y seguridad Estamos en calle La Invencible Entre Troncoso y Lira Y Tucumán Salto Buenos Aires No te pierdas también De todas las novedades En Motor Press Los jueves a las 21 horas Por Canal 6 El canal de salto LMF Somos un servicio especializado En colocación y venta De poliuretano expandido Cielos rasos de PVC O desmontables Pisos flotantes Tabiquería Y la solución Al problema De humedados Alitre O Kiblot De blotting Belleza en diseño Consúltenos En Mitre Esquina Alvear Ferias del Norte Brinda confianza Compromiso Y profesionalismo En sus servicios De acopio Comercialización Y transporte De granos Y fertilizantes Venta Y asesoramiento De insumos Y la tranquilidad De buenas aseguradoras Ferias del Norte El resguardo seguro Para su cosecha Ivana Maroni Inmobiliaria Venta y administración De propiedades Asesoramiento Y tasación De casas Departamentos Terrenos O campos Oficinas En rotonda De calle Buenos Aires 1043 Ivana Maroni Inmobiliaria Telefón 42 3796 ¿Querés hacer un deporte Y no sabés dónde ir? ¿Querés practicar un deporte Y no tenés indumentaria? Tenemos la solución Para vos Posteraro Deportes Buenos Aires Esuipacha Tu lugar El lugar Donde encontrarás Todo para realizar Tu práctica deportiva El lugar El lugar De la solución El lugar De la solución El lugar De la solución Muy bien, sigue el polideportivo con el ciclismo porque el último sábado comenzó el torneo nocturno Roberto Vasco Arrospide. Primera fecha en la pista de cristal. Atención, algo más de 500 personas, casi 200 corredores entre todas las categorías presentes. En debutantes A, podio completo para salto. Primero, Carlos Dundik. Segundo, Carlos Rodríguez. Tercero, Pedro Sánchez. Entró quinto, Ricardo Raiti. En debutantes B, ganó Marcelo García de Pergamino. Segundo, Nicolás Maidana de Wilray. Y tercero, Gaspar Espinel de Capitán Sarmiento. En la Máster C, escalón más alto del podio para Marcelo Flores. Segundo, Tito Mendoza de Colón. Tercero, Juan Rodríguez de Lincoln. En la Máster B, primero, Darío Piñero de Arrecifes. Segundo, Marcos Maco Pérez de Salto. Tercero, Adrián Berini de Venado Tuerto. En promocionales, Máster A e Invitados. Uno, dos para salto. Primero, Martín Chiri Pérez. Segundo, Federico Raboso. Y tercero, entró Adrián Tato Mendoza de San Pedro. La próxima fecha, la segunda, será el sábado 15 de octubre. El día domingo, hubo ciclismo en San Nicolás. En el Roberto Poto Enrico, Máster C. Ganó Adrián García de Venado Tuerto. Según Raúl Azar Losa de Santa Fe. Tercero, Miguel Machi de Capitán Sarmiento. Entró cuarto, el flaco Sergio Ayastuy de Salto. Y en la Máster B en San Nicolás del domingo. Primero, Marcos Maco Pérez de Salto. Segundo, Eduardo Villarroel de San Pedro. Tercero, Carlos Giuliani de San Pedro. Y del ciclismo, nos vamos al fútbol de social y deportivo de Arroyo Dulce. Porque, como lo anunciamos la semana pasada, se jugó la final en cancha neutral por el segundo ascenso de la primera vez del fútbol de pergamino en el estadio Fernando Bello del Club Argentino. Deportivo Acevedo y social de Arroyo Dulce, ante un marco imponente de público, con parcialidades que acompañaron a sus equipos sin generar problemas. En cuanto al partido, finalizó cero a cero. Se observó claramente que ninguno de los dos equipos quiso cometer equivocaciones. Social de Arroyo Dulce, que ahí lo vemos, tuvo el dominio territorial en los primeros 45 minutos. Pero pocas veces logró complicar al arquero visitante. Mientras que en el complemento, se mostró mejor el aurinegro con el ingreso de Jiménez, pero tampoco hizo demasiado para cambiar el resultado en blanco. Al término de los 90 minutos y con el resultado cero a cero, la definición se desarrolló por penales. En los remates de los 12 pasos, Deportivo Acevedo ganó 4 a 1. Para el aurinegro, convirtieron Dapra, Díaz, Gainza y Ferrares. Mientras que el único gol tricolor lo anotó Retamal. En el conjunto de Arroyo Dulce, fallaron Cubilla, que atajó el arquero Gainza, y falló Serra, donde la pelota pegó en el travesario. Lamentablemente, se fumó una gran posibilidad para este equipo social de Arroyo Dulce, que deberá jugar una temporada más en la primera vez del fútbol de Pergamino. ¡Gracias! Y deberán abonarlas en esta sucursal para que tenga validez. 444-200 ACA Salud, la opción inteligente en medicina prepaga. Gaspar y Testa Automotores, la mejor opción para la compra y venta de tu vehículo, cero kilómetros, usados en excelente estado, y la mejor financiación del mercado. No dudes en consultar. Nuestros representantes te asesorarán pensando en tus posibilidades. Gaspar y Testa Autos, Avenida Virginia G.M., acceso a Ruta 32, teléfono 02474-4252-99. La Perseverancia Seguros, una compañía aseguradora en constante expansión, proyectándose hacia el país, con el corazón en tres arroyos, pasado, presente y futuro, respaldando su seguridad. La Perseverancia Seguros, desde 1905, su compañía de confianza. La Perseverancia Seguros, una compañía de confianza. La Perseverancia Seguros, tu mascota, ¿sabes? El Hospital Municipal es de todos, y todos, podemos contribuir para que cada día funcione mejor. Por eso, te pedimos que cada vez que concurras a atenderte, presentes el carnet de tu obra social. De lo contrario, vas a estar pagando dos veces el mismo servicio, ya que los recursos del hospital son los que vos aportás a través de tus impuestos. Declarando tu obra social, estás ayudando a que mejoren los servicios de salud. Y colaborando con aquellos vecinos que no tienen cobertura. Acordate, al hospital también lo hacemos juntos. Roticería y Fiambrería de Leandro Di Marco. Todos los días, variedad de sabores y los domingos pastas. En la esquina de Saavedra y Aristóbulo del Valle. Leandro Di Marco. Todo, todo, como hecho en casa. 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 Carnicerías en la ternerita. Primera calidad en cortes, precios y promociones incomparables. Trabajamos para usted. Venga y compruébelo en Buenos Aires, esquina Avellaneda. Buen avenida España, esquina Alvear. Carnicerías en la ternerita. Infórmate con Salto en la noticia. Dos ediciones en vivo. De lunes a viernes a las 12 y a las 20 horas. Por Canal 6. El canal de Salto. Muy bien, la semana pasada ya se jugaron los partidos de ida de cuartos de final del torneo nacional de selecciones sub-15 de fútbol. Donde participó Salto, recuerdan ustedes. Pergamino. Y esta semana se juegan las revanchas. Esto corresponde a la Federación Norte de Fútbol. En Pergamino. Pergamino y Zárate. Un partidazo. Empataron 3 a 3. En Mercedes. Mercedes y Rojas. Otro partidazo. Empataron 2 a 2. En Junín, San Pedro de Visitante ganó 1 a 0. Y en San Nicolás, los niscoleños, le ganaron a Bragado 2 a 0. Esta semana, entre mañana y pasado, se juegan las revanchas invirtiendo la condición de local. Placas que prepara, como siempre, Eduardo Pichinini para actualizarnos con el torneo federal B de fútbol. Región Pampeana Norte A. Fecha número 8. El Linqueño perdió con Bragado. Club 2 a 1. Camioneros y Everton empataron 0 a 0. Sporman de Carmen de Areco ganó en Junín a Newbury 1 a 0. Y los de Chivilcoy, Independiente, le ganaron 2 a 1 a Racing de Babio. Uno de los goles de penal, el negro, David Orellana. Por la zona B, Barracas de Colón. Ganó 2 a 0 a Esportivo Varadero. Los goles, en este caso, Darío Villán y Lucas Apesato. En Pergamino, Argentino le ganó a Juventud 1 a 0. El gol del Bati, Adrián Aranda. Defensor de 0, Belgrano 1. Ya lo vieron ustedes hace un ratito aquí. Y la Emilia, General Rojo. Gran empate. 3 a 3. Marcelo Ocanto. Los tres goles de la Emilia. Lucas Bazán, Javier Álvarez. Y Nicolás Bozzoletti, los goles de General Rojo. La tabla de posiciones, escapados en la zona A. Camioneros 20, Independiente, Chivilcoy 17. Luego el pelotón. Everton de La Plata 10, Sporman de Carmen. El linkeño de Lincoln, Bragado, Club de Bragado. Newbury de Junín 9. Un poquito más relegado. Ha quedado el equipo de Racing de Bavio con 5. En nuestra zona, la B. Belgrano 18, Barracas 15. Bastante despegado. Juntos, General Rojo 11. La Emilia 10, Defensores 9. Y atrás del loro a 2 puntos. Nada más. El pelotón de Argentino de Pergamino, Esportivo Baradero y Juventud de Pergamino. Próxima fecha, la novena. En la Pampeana Norte A. En la Plata, Everton, Independiente. En Junín, Newbury, Camioneros. En Carmen de Areco, Sporman, Bragado. En Bavio, Racing con el linkeño. En la zona B, en Pergamino. Argentino de La Emilia. Aquí en Salto. En el Carlos Testa, Defensores con el segundo. Barracas. Tremenda otra gran oportunidad para crecer en la tabla para el loro del salto. En Varadero, Esportivo recibe. A Juventud de Pergamino. Y en San Nicolás, el líder belgrano recibe a General Rojo. Nos vamos ahora con imágenes del sábado. Partido que vamos a ver en la edición del jueves del Polideportivo. Entre Cusa y ambos mundos de la ciudad de Junín. Porque Cusa lo ganó a este partido. Y se aseguró ya no solo la clasificación, sino que también el primer puesto. Fecha número 5. Rivadavia de Chacabuco 2. Rivadavia de Junín 7. Defensa de Junín 0. Balaco Fútbol Club de Salto 0. En la zona B. Independiente de Junín 1. Nueva de Julio de Chacabuco 4. Esport Salto y Deportivo. Baygon Rita están jugando esta noche aquí en el estadio Esteban Chiari. Mariano Moreno 2. River de Chacabuco 1. En la zona C. Cusa con goles de Juan Brusco y Agustín Flores. Le ganó 2 a 1. Ambos mundos de Junín. Gol de Oscar Castro. En la zona D. BAP goleó 3 a 0 a Villa Italia de Salto. Matías Forzano y Maximiliano Masari 2 los goles. Argentino de Chacabuco 2. River Play de Junín 1. Por la zona... Estoy en la zona zona... Cela de Defensores. Esta noche, atención, van a estar jugando Peña la 12. En Chacabuco contra Defensores de Salto. En tanto que Riva Davia de Lincoln goleó 4 a 0 a Villa Belgrano de Junín. Por la zona F. Compañía General de Salto esta noche está jugando en Junín contra Jorge Newbery. Mientras que Sarmiento le ganó 3 a 0 a San Martín de Chacabuco. Y por la zona G. Juventud Obrera de Manuel Ocampo goleó 5 a 1 al Fortín de Salto. El único gol, Franco Pizzoni. Para los de Pergamino, David López, Diego Beas, Federico Serafini y 2 de Rodrigo Branken. Mientras que O'Higgins le ganó 3 a 0 a Origone de Agustín Roca. Vamos ahora a las tablas de posiciones de la Unión Regional Deportiva sin contar los 3 partidos que se están jugando esta noche. Como dije, Spor aquí en Salto está jugando contra Baigorrita. Compañía en Junín contra Jorge Newbery. Y defensores en Chacabuco contra Peña la 12. La zona A, Rivadavia de Junín 13, defensa argentina 8, Balaco Fútbol Club 7. Hasta ahora entra como uno de los mejores 2 segundos a los octavos de final. Hay que esperar la última fecha. Rivadavia de Chacabuco 0. Zona B, 9 de julio de Chacabuco 12, Spor que juega esta noche nuevo independiente de Junín 6. Baigorrita que juega esta noche con Spor acá en Salto 0. En la zona C, Cusa clasificado ya, primero, inamovible, 11, Mariano de Moreno, Junín 7, River de Chacabuco 5, ambos mundos de Junín 3. En la zona D, argentino de Chacabuco 11, BAP de Junín 10, River de Junín 7, Villetalia de Salto ya eliminado 0. Zona E, defensores de Salto 9, si gana esta noche el loro en Chacabuco contra Peña la 12, ya asegura el primer puesto. Rivadavia de Lincoln tiene 5, Belgrano de Junín 2, Peña la 12, 2 que juega esta noche con el loro allá en Chacabuco. Zona F, compañía que juega esta noche en Junín contra Newbury 10, a punto de asegurar también, no solo la clasificación sino el primer puesto. Sarmiento de Junín 10, Newbury de Junín 4, San Martín de Chacabuco 1. Y por la zona G, ya primero, inamovible, Juventud Obrera de Manuel Ocampo, Higgin de Chacabuco también ya clasificado, 10 puntos eliminados. El Fortín de Salto con 2, Origón y Agustín Roca con 1 punto. ¿Querés un cero kilómetro? ¿Querés un usado? ¿Querés tener tu primer auto? Visítanos y te asesoraremos de la mejor manera. Dante Automotores, rotonda de calle Buenos Aires, es el lugar. Productos de limpieza, perfumería y mucho más. Distri Limp, Mitra y Profesor Montes, el lugar de la familia. Visítanos y descubrí un mundo diferente. Metalúrgica Piras, estamos desde hace 4 décadas al servicio del señor transportista. En Metalúrgica Piras podés encontrar llantas, elásticos, palieres, pernos, fundición, rodamientos, retenes, masas, cintas de freno. Señor transportista, tenga en cuenta que su unidad queda en las amplias instalaciones con las que contamos para su comodidad y seguridad. Estamos en calle La Invencible, entre Troncoso y Lira y Tucumán. Salto, Buenos Aires. No te pierdas también de todas las novedades en Motor Press. Los jueves a las 21 horas por Canal 6, el canal de Salto. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes, tabiquería y la solución al problema de humedados alitre o kiblot de blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Ferias del Norte. Brinda confianza, compromiso y profesionalismo en sus servicios de acopio, comercialización y transporte de granos y fertilizantes. Venta y asesoramiento de insumos y la tranquilidad de buenas aseguradoras. Ferias del Norte. El resguardo seguro para su cosecha. Ivana Maroni Inmobiliaria. Venta y administración de propiedades. Asesoramiento y tasación de casas, departamentos, terrenos o campos. Oficinas en Rotonda de Calle Buenos Aires 1043. Ivana Maroni Inmobiliaria. Teléfono 42-3796. ¿Querés hacer un deporte y no sabés dónde ir? ¿Querés practicar un deporte y no tenés indumentaria? Tenemos la solución para vos. Posteraro Deportes. Buenos Aires y Zulpacha. Tu lugar. El lugar donde encontrarás todo para realizar tu práctica deportiva. Bueno, con algún minutito excedido nos vamos yendo hasta el próximo jueves a la hora 22. Pero como siempre, cuando hay goles en el fútbol donde filma Canal 6, la emoción máxima del fútbol, su majestad, el gol. Lamentablemente, este fue para Belgrano de San Nicolás a través de Mauro Faetti, con el que los nicoleños le ganaron a nuestro loro de salto 1 a 0 por el Federal B del domingo. Buenas noches, muchas gracias, hasta el jueves y este es el gol. Gracias. 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 Gracias.